¿Practicas submarinismo y quieres tener una máscara de buceo graduada y con lente progresiva como la que le hemos puesto aquí a esta máscara? Pues en este vídeo te explico cómo la hacemos. Hola, soy Ricardo de Centro Óptico de las Artes, una óptica especializada en gafas deportivas graduadas. Y estamos aquí en Valencia, capital, en España, en nuestra óptica física. Pero oye, que si tú vives fuera, como es el caso de Enric, que es de Girona, pues oye, nosotros sin problema os ayudamos, os asesoramos a través de nuestro correo electrónico y nuestro número de WhatsApp y os hacemos la gafita ahí bien graduada con todo lo que vosotros necesitáis y para allá que os la mandamos. Si por lo que sea tienes la opción de venir aquí a nuestra óptica física, oye, pues hazlo siempre con cita previa porque es muy recomendable para ti para que te guardemos el espacio y el tiempo perfecto para poder atenderte. En nuestra óptica también somos un centro auditivo y ayudamos a las personas que tienen problemas con su audición a mejorar su calidad de vida y las personas de su entorno. Y ahora ya sí, te voy a poner la musiquita de entrada y nos ponemos a analizar esta máscara Mares Extra Ultra Ultra, ojo, Ultra Liquid, que Sandra luego me riñe, Ultra Liquid Skin, que le hemos graduado con lentes progresivas. Lo primero que quiero decirte es que nosotros, al graduar, cualquier máscara de sumarinismo, no quitamos la lente y ponemos otra con la graduación. Eso no es el tipo de lentes que nosotros utilizamos. Nosotros utilizamos lentes específicas para el mundo del buceo y todas tienen vuestra graduación exacta, con lo que nosotros la máscara no la tocamos. Ponemos una lente con tu graduación por la parte de dentro y la pegamos, no es que la peguemos, pero bueno, la dejamos ahí bien falcadita, bien sujeta, para que la lente no se mueva ni se despegue con las diferencias de temperatura ni de presiones cuando estamos buceando. Como verás también, las lentes que van por dentro no cubren toda la superficie y menos de esta máscara, que es tan especial, con esta forma tan auténtica, que oye, es uno de sus encantos. Entonces, las lentes, son lentes especiales, se recortan, se dejan lo más a filo posible del marco de la máscara de buceo y en este caso, como tiene una forma tan angulosa, pues vas a ver trocitos donde no hay lente. Pero esto no es para nada importante. Me la voy a poner para que veas lo que quiero decir. Cuando estamos buceando, estamos ahí puestos, mirando todas las cositas, todo perfecto. Y aquí, que no llega la lente, nosotros no vamos mirando así por los bordes, con lo cual no tiene ningún tipo de importancia. Es más, una cuestión a lo mejor estética, que desde esa parte se ve que como que no completa. Pero vaya, a efectos de la visión y de la práctica del submarinismo, eso no afecta para nada. Te lo digo porque yo te buceo como tú. Las diferencias entre la Mare Ultra Liquid y la que había anterior, es simplemente el tacto que tiene en su silicona. También te lo digo aprovechando el vídeo, pues dejo ese apunte ahí, ¿vale? Que la silicona es más cómoda, más confortable. Esa sería la única diferencia con el modelo anterior. De lo que te quiero hablar son de sus lentes progresivas, que son muy guays y muy importantes. Si practicas submarinismo, ya sea fotoshoots, buceo técnico o recreativo. En cualquiera de los casos, el que sea una lente progresiva es muy útil para ti. Las máscaras de buceo se pueden graduar con toda la grabación, solo para ver bien de lejos, o también solo de cerca, que colocamos aquí una lente. Te dejo aquí arriba otro ejemplo de esta misma máscara graduada, solo para una persona, que me gritaba solo para cerca. Con bifocales, que ya sabéis que es colocamos una lente aquí y luego otra lente con vuestra grabación. O progresivas, que es el caso. Las ventajas que tiene graduar una máscara progresiva con respecto a una bifocales, el primero es que estéticamente no se va a ver ahí ninguna línea, ninguna raya divisoria. O sea que el primer aspecto así que más os gusta principalmente, es el estético que queda como más bonito. La segunda ventaja también es que al estar lleno de dioptrías, pues abajo en el fondo del mar vas a ver, pues igual de bien que ves con tu gafa progresiva de todos los días. Exactamente igual. Y eso está muy interesante, sobre todo cuando vamos buceando al lado de paredes, que no es lo mismo ver un nudo y branqueo aquí que verlo ahí. Entonces con la bifocale vamos así un poco más apurados, tenemos que modificar nuestra forma de bucear, en cambio con la gafa progresiva, tú ves la máscara progresiva, tú ves así, así, así. Y sabes que como en tus gafas de día a día, en función de por dónde mires, vas a tener controladas toda la distancia. Así es que dar el paso de bucear con la máscara graduada con entes progresivas es un gran avance. Debajo en la descripción del vídeo te voy a dejar nuestro blog más importante sobre el maravilloso mundo de las máscaras de buceo graduadas. Ahí vas a ver ejemplos, datos técnicos, un montón de historias, cómo se pueden graduar. Ahí te echas un buen ratito, ya te lo digo yo. Y ya para concluir te dejo aquí, mira, otro vídeo de otra máscara de buceo graduada para que veas más ejemplos.